Tristeza Tristeza Yo quiero que te debes En mis salidas Te pido Dejar abrir en mi alma El buen camino Te muéstrame el muerto Del destino Despida de la gloria sin ti Tristeza Yo quiero que te debes En mi vida Tristeza Yo quiero que te debes En mis heridas Te pido Dejar abrir en mi alma El buen camino De poder ser el obelio Del destino Despida de la gloria sin ti El buen camino El buen camino El buen camino El buen camino Mi sueño Quisiera realizar Un loco empeño Voy a ver Todo lo triste De este sueño Llegar a descubrir Que soy feliz Te soy feliz Te soy feliz Tristeza Yo quiero que te debes Desde mi vida Tristeza Tristeza Yo quiero que te lleves Mis heridas Mis heridas Mis heridas Te pido Te pido Te pido Dejar abrir en mi alma El buen camino Me muestro Te muestrame lo bello Del destino Descubrietele, haba, mi existí, despezo. ¡Gracias!